Muy buenas gente de Dufa, aquí con Shurikata y bueno estamos aquí en Rocket League en Playstation 4 Vamos a echar un buen partido, os traigo este juego como novedad, vale? Aviso, hace poco tiempo que he empezado a jugar, por tanto Si veis que no hago unas jugadas de la leche, vale? Vaya despeje que le he hecho ahí Si no hago juego muy, 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 pero que muy bien, ¿de acuerdo? Es porque acabo de empezar Pero si veo que os mola, pues continuaré echándole horas al juego para, pues, controlar el coche Y poder jugar bien y traer unas partidas de la leche ¿Qué vamos a intentar? Vale, pues vamos a intentar, básicamente, intentar meter gol Que nuestro equipo gane, obviamente Que ya llevamos ahí el primer gol, bien hecho Voy a darle buen gol, compañero Vale, genial Bueno, pues llevamos ya un gol, la idea sería, pues, conseguir Que gane nuestro equipo, conseguir marcar algún gol Y hacer cuanto menos una buena partida Y si conseguimos los máximos puntos del partido Pues quedaría muy chulo Así que vamos con nuestro pequeño taxi Lo que os comento, ¿vale? Yo, compañero, me dejas de chocar Yo Jolín, chaval Jolín, chaval Madre mía, eso también es un gol Un posible gol A ver si me la centran Me la centran, me la centran, me la centran Y me la quita Que no iba a gol, ¿no? Pero, oye Iba a intentar hacer un centro extraño Y anoto otra vez Madre mía, ¿cómo estamos? Nada, pues aquí Que mis compañeros hacen el partido Así me vale presentación Básicamente, vamos a intentar Meter algún partido Algún partido, no Algún gol más, ¿vale? Vamos, 1-1-1 Pues por siguiente Tengo que meter yo el siguiente gol Así que vamos a meternos por acá Vale, vamos a intentar Que se acerque aquí A nosotros La pelotita Mirad, mirad, mirad Y no miréis, ¿eh? Mirad, mirad Y no miréis Tú, pero compañeros Madre mía Tú, la paliza que le están metiendo A mi pobre coche, chaval Relajaos, ¿no? Las tetas un rato O lo que tengáis Por Dios Madre mía, vale Esta es la nuestra Esta es la nuestra, chicos Esta es la nuestra Vamos a esperar a que Nos la centra el compañero Y no, porque nos choca Puede ser, sin duda La peor forma De empezar un nuevo juego En el canal Puede ser, puede ser Claro, luego subo Estas partidas Y me diéis Por Dios, chicos No vuelvas a subir este juego No me extraña Vale, vamos a dar marcha atrás Porque esto puede ser Una buena técnica La técnica Estoy pensando muy mal ¡Vamos! Ahí el gol Sí, señor Ahí está Comenzamos La primera partida 3-0 Hemos metido 1-1-1 Vamos ahí La técnica del marcha atrás Sí, señor La gente que sepa En fin No importa Vamos para allá Sí, señor Un 3-0, chaval Y va a quedar Impoluto ese 0 Va a quedar Vamos Como que me llamo Eco Así que vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá La centramos No la centramos Porque se mete este Madre mía Colega Vamos a ir un segundo A pillar algo de turbo Puesto que Consejo Consejo es importante Tener turbo Pero vamos Seguramente que vosotros Sepáis jugar Mejor Que yo Vamos No Tío Madre mía Me emocionó Ahí ya verás tú Ya verás tú Si los chillidos Que os estoy metiendo Me destrozarán El micro Para siempre Vamos Tú Compañero ¿Qué haces ahí con la pelota? Te he dejado todo loco Ahí Te he despistado Por completo la jugada Vamos a meternos Por esta zona Y la Golpeamos Vamos 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 ¿Dónde está? Dios mío Qué emoción Estoy Estoy Hiperactiva hoy Chaval O sea Es que quiero Traeros Este juego Y traeros una partida Que lo flipen No Compañeros Pero ¿Qué hacen? Ahí haciendo Atontado Mirad 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 Que está la mía Que está la mía Que está la mía No Y me lo quita Sí señor Ahí estamos Vamos Otro Yo lo sé Pero cuando la he dado Pero ¿Qué me estás contando? Atención Atención A la repetición Lo estoy flipando No sé Yo no sé Cómo le he dado Voy a ponerlo Wow Madre mía Vamos Para allá Y hago una voltereta Ya de paso ¿Sabes? Porque estoy sobrada Chaval No necesito Envestir la pelota La primera Vamos a Epa Vale Disculpad Disculpad Vamos El cero El cero Impoluto Colegas Madre mía Qué emoción Este es nuestro Fútbol Sí señor Y eso que Mira que el fútbol Bueno es que me encanta jugar al fútbol Es que en el fondo me pico En el fondo yo admito que soy una persona competitiva Me cuesta Me cuesta sacar ahí la vena de De te voy a partir la cara como pierda Pero oye Si voy ganando me pongo muy agresiva Muy agresiva Si voy ganando Y la segunda partida Y la segunda partida que me he hecho en el día Madre mía La primera ha sido un tanto mala Tío me quieres dejar De explotar el coche Eh cariño mío Le importaría a usted Vamos 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 Compañera ¿Dónde te llevas la pelota? Pues nada Que se lleva la pelota Que no le gustaba la pelota Que no Que no No la pillo Porque no tengo turbo Odio quedarme sin turbo Por eso os digo que es muy importante Si jugáis a este juego Vamos tener turbo Porque llego a tener turbo Y yo creo que la podría haber salvado A ver compañero Vamos a coger por aquí turbo No he cogido nada Vale vamos a coger este turbo Pero me queréis dejar Madre mía Madre mía Balón centrado Pero si Si lo hubiera Centro la aposta No tío Ah casi Casi chaval He notado Ha notado ahí la brisa No 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 tío Han anotado Han anotado Me vais a decir Eiko esto va muy Vale a ver Dile que no pasa nada Le voy a decir que No hay No No estás tonto No hay problema Vale perfecto No es que haya sido Bueno este juego Es que es mucho de tener potra O sea es que hay que admitirlo Aparte de saberte mover bien Vamos tú Hay que tener potra Yo lo admito Pero vamos Que os puedo asegurar Que me he echado mis horas Vale para que no me digáis No para que no me digáis Que claro Viendo la que fallaba Y que no le daba el balón Pues normal que me digáis Que ha sido pura potra Pero os aseguro Que controlo el juego Vale Vamos a chocar esto de aquí Aparte que la conexión Me va bien Si Bueno hoy no me va Hoy no me va de todo mal Bueno no se cuando Estaréis viendo esto Pero imagino que Que lo subiré de Pues de relleno Para traeros algo de variedad Y ya os digo Dejad un poquito de lado Minecraft Que por cierto Muchísimas gracias Porque estáis a tope Apoyando series Pues la de Por ejemplo La beta de plantas Contra zombies Os iba a subir más De acuerdo Pero es muy gracioso Porque lo que pasó Yo aquí os lo cuento Sabes en lo que intento meter gol Fue que tenía otro capítulo grabado Y yo voy Y yo voy Y lo borro Sin subirlo ¿Sabes? Antes de subirlo Lo tenía ahí puesto En el escritorio del ordenador No, 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 no Que meten Madre mía Ahí está No hemos Ni de coña Quedado los primeros Pero Es que Son veteranos Mira, por ejemplo Ese tío es veterano Uf Bueno No pasa nada Y también profesionales Bueno, yo soy semiprofesional Bueno, después de semi Va profesional Voy a echarme otra partida De acuerdo Un, dos Uno, uno Uno, cero, cero Vamos, yo creo que La que ha anotado Más goles del partido Y encima lo hemos ganado No me pidáis ser La que más puntuaje Como pone ahí La que más puntos saque De acuerdo Pero poco a poco Voy a darle a otra Y os comento Os comento mientras Sabes que ha sido muy gracioso Subo esto de variedad De Playstation 4 Porque me gusta Traeros nuevos juegos Y ha sido gracioso Porque os iba a traer Plantas contra zombies Pero probablemente Si veis esto Es muy simple El juego de plantas Contra zombies Por cierto Esto no es el juego Esto es como una especie De lobby extraña Que te dejan aquí Hacer el tonto Ni siquiera tiene color Mi coche Como lo podéis ver Mira, mira ¿Queréis ver como controlo Los loopings? Eso mira Para allá Para acá O sea Control sobre el coche Tengo eh Para que veáis Que le he echado Unas cuantas horillas Lo que pasa que claro También luego depende Mucho de Contra quién juegues Pero lo que os digo Si iba a subir un juego Sabes Lo tenía ahí en el escritorio Y lo he borrado Así que Lamento no poderos Volver a traer esa beta Porque ya se ha acabado Pero si esto os mola Este juego Le tengo comprado Así que si os mola Os puedo subir un poquito De variedad Con este juego Y los próximos Que están por venir Y como sé que estáis ahí A tope Apoyando en el canal Pues Confío en que Apoyaréis esto Y más si os gusta Y más si os traigo Esas partidas Mi compañero es tonto Es tonto perdido Es tonto perdido Vamos ahí A más de azul Esta va a ser la partida Porque para los que no lo sepan El azul es mi color ¿De acuerdo? Es mi color preferido Y por eso tengo El turbito azul Y tal Y el cochecito azul Que llevo un ovni Por cierto Al final no Con la tontería Vamos 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 Choca contra la pared Revuelve Devuelve Devuelve Vuelve 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 Vamos Vamos No No Si señor Empezamos Otro partido Madre mía Yo no se Por favor Como la he metido Sabes Le he dado con Osea Con todo el cariño Del mundo Pero ha entrado Ha entrado Si señor Lo tenemos Vamos allá Comenzamos A tope A tope Y todavía quedan Más de 4 minutos Y mis vecinos Van a asustarse Pero uff Vale 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 He vuelto a gastar Y el turbo Me he hecho daño en la mano Por golpearme En el muslo Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Esto es lo que quiero yo Epicidad en cada gameplay Que disfrutéis Conche Que es lo que me gusta Lo que me gusta Hacer que disfrutéis Tú La pelotita esta La vamos a despejar De aquí algún día Compañeros Vale 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 Con calma Ante todo Hay que saber Jugar bien Jugar bien Y respetar Madre mía Que bajón Me ha dado ahí Con la explosión Compañero Vale Estoy intentando Centrar la pelota Centrarla No Que se ha quedado ahí Que se ha quedado ahí Para que la metamos Madre mía Suena Suena todo muy mal En este juego Podéis pensar Todo lo mal que queráis Yo no hablo No No lo digo Madre mía Sabéis que es lo único Que por cierto Me podéis dejar No 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 En los comentarios Se va a poner chungo Quizás No pasa nada Me podéis comentar Si alguno tiene este juego Cómo puedo saltar Más alto Hacia arriba Porque yo no lo tengo muy claro Hay muchas veces Que voy a saltar Hacia arriba Para darle a la pelota Y No llego a tocarla Pero hay gente Que salta súper alto Entonces yo quiero saber Vamos Hombre Quiero saber Cómo Cómo poder saltar Tan alto No vamos a perder Este partido Ni de coña Porque Estamos en mi color Y porque me ha quedado Un inicio impresionante Y va a continuar Así de impresionante Así que vamos a despejarla Por ahí Que aunque la acerquemos Más a nuestra portería La descentramos No sé dónde está La pelota La pelota La pelota Odio este juego Porque pierdo la pelota Es la única pega Que es un poco lioso A la hora De encontrar a nuestra señora Pelota Vamos 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 Esperamos el momento justo El momento justo Vamos No Compañero Le has dado muy fuerte ¿Quién se ha metido? Tío Le han dado Hay gente que va Luego a toda leche Tío se emociona Y la lía Y la lía Y la lía Y la lía Porque hay veces que Con darle amor Si con amor todo Con amor todo 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 vale Todo sirve Vamos ahí Compañero Muy buena Sí señor ¿Dónde está? No Aquí no es Siempre me lío Un buen gol Sí señor Vamos ahí De portería Portería Guarrería Pero Vamos Siguiente Dos a uno Madre mía Dime es que me lo paso Tío Me lo paso con estos juegos Espero que os encante Tío Espero que os encante Porque Madre mía Es que me lo paso Como un enano Vamos a Vale Madre mía Madre mía Que mete otro el foxel Vamos Con mi asistencia Vamos segundos Vamos a intentar Meter otro gol Esto no puede No puede quedar así Compañero Tú no puedes meter Dos goles Y yo uno Se ha picado Se ha picado Con la partida de antes Yo creo Porque son los mismos Yo creo que son los mismos Con los que estaba jugando Porque no he salido No he cambiado Así que Vamos a darle Sí señor Turbo 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 Que te quiero Turbo Madre mía Madre mía Menos mal Porque las Medio Centro Fatal ¿Sabes? Vale Vale Se la hemos quitado ahí Al compañero Que las intenten centrar Intentar centrarla 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 No 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 Ah Lo que os digo Ahí no sé saltar Es que no sé saltar Hacia arriba Tío Ahí es que siempre 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 se me escapan esas Porque es que no sé No sé bien cómo centrarlas Pero no pasa nada Os digo Acabo de De empezar a jugar Hace poco ¿Vale? Vale Un pase para mi compañero Que lleven la pelota para allá Voy a pillar Turbo Para hacer nuestro remate Para hacer nuestro remate magistral Magistral Que ahí se ha quedado Ahí se ha quedado el remate A ver A ver A ver No puede disminuir la intensidad De este gameplay A estas alturas De De su De su vida Iba a decir De la vida Del gameplay No sé qué estoy comentando No sé Tenía su sentido Tenía su sentido Tenía su sentido Tenía su sentido No Señor No lo tenía ¿Vale? Cuando me quedo así pillada Comentando algo Es porque me concentro Chaval Para darle la leche Perfecta a la pelota Vamos Que nos meten gol Que nos meten gol Uhhh Uhhh Compañero Que buena salvada Si señor Si señor Madre mía Chaval Como ha salvado ahí Ves es que saben 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 jugar Pero yo también sé jugar Vamos ahí Hombre Otra 4-1 Voy a picar por sacarlo O sea Es que Quiero quedar la primera Lo siento Lo siento Lo siento Pero madre mía Chaval Me he metido Me he metido entre todos Y Lo han flipado Chaval Lo han flipado Madre mía Siguiente Vamos A por ello Un minuto y pico Lo mejor es que duran poco Pero Uff Pero todo lo que se puede hacer En lo poco que duran Vale a ver Vamos a ver Si la pelota viene para acá Viene para acá Viene para acá Viene para acá Gracias compañero Creo que la he tirado para el lado Que no era Muy intípico en mi No 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 Sálvala 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 La he salvado Dime que la he salvado ¿Dónde está la pelota? Madre mía Madre mía Compañero Vamos a despejar el balón Ahí sí señor Que además nos da puntos Y que caiga Cae 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 ¿Dónde está? Vale 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 No le iba a dar Digo a ver si podemos meter Un gol Aunque queden pocos minutos No hay que confiarse No veis Es que esas altas No sé de verdad Por favor si alguien me ayuda Con los controles En ese aspecto Las altas No sé cómo cogerlas De verdad que no sé Estuvo cerca Sí 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 Estuvo muy cerca Está ahí Chaval Está ahí Que queremos otro gol Queremos el 5 a 1 Hombre Se está ahí jugando Además aunque queden 30 segundos Es que en cualquier momento Se puede marcar un gol Y en cualquier momento Se pueden igualar los marcadores Y liarte la parda Vamos 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 Ahí vamos ahí Acompañamos a la pelota No Imposible 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 Pero vamos a evitar Que la meta Muy bien ¿La has metido? No Demolición vale Ni me he enterado Que he roto un coche Vamos 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 Sí señor Vamos ahí El tercero Madre mía A 7 segundos Tío A 7 segundos Me encanta Hat-trick Ahí estamos Vamos Madre mía Y gracias al Foxwell Chaval Que me ha empujado Que me ha empujado Muchísimas gracias Gracias macho Que la verdad que Que estamos ahí peleando Él y yo Entre a ver quién Quien mete el gol Pero madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Chaval Me vais a decir Que no os gusta Que no os gusta esto Uff Chaval Sí señor Ganador Vamos ahí MVP Madre mía Segunda partida Tenemos un sobrero mexicano De la república No sé si es el mexicano normal Pero Ahí estamos Sí señor Espero de verdad Que os haya encantado Voy a salirme al menú principal Aunque creo que voy a tener que bajar el volumen Pero ya me despido por aquí Estoy segura Sí Madre mía Cortito Espero que os haya gustado Si es así En serio Dad un like Porque madre mía Madre mía Partidaza que hemos hecho La partida Voy a ponerme el sombrerito Sombrerito este de la república ¿Dónde está? A ver No soy muy buena en acentos ¿Vale? O sea No os metáis conmigo Pero parece No sé Parece un sombrero de estos En plan de los mariachis Así que nada Espero que os haya gustado De verdad El vídeo de hoy Si os mola la variedad Ya sabéis Pues Hacéis No Hacéis no Es que estoy súper emocionada Tío Dar un buen like Y os traeré más Os traeré esta energía Os traeré estos gameplays Porque de verdad Que disfruto Un montón Ahí estáis viendo Por cierto El nivel y tal Así que como veis Llevo poco tiempo A lo mejor Llevo tres horitas De juego Cosas así Así que nada Espero que os haya gustado De verdad Like Comentario Suscribiros para más En la descripción Tenéis muy Twitter Y en serio Espero que os mole Si os mola Continuaré subiendo Esta modalidad En forma de variedad De acuerdo De vez en cuando al canal Para entreteneros a esa gente Que os mola ver los gameplays Y madre mía Madre mía No me podéis decir Que no ha molado O sea La verdad que para la primera vez Que os subo este juego Impresionante la partida Así que nada Me despido por aquí Que paséis un buen día Y hasta la próxima Chao chao